Se adquiere por la gloria de tu nombre Señor, no importa el dictamen, no importa lo que ellos necesiten papá Tú eres todopoderoso, tú eres omnisciente, omnipotente, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres el Dios de los dioses El Señor de los señores, Padre de la gloria, por tu palabra en esta noche, por tu palabra, por tu palabra Hecho está el milagro, Hecho está el milagro, Hecho está el milagro Señor, Dios mío, clamamos por la familia en esta noche Señor, clamo por los hijos, clamo Señor, para que el corazón de los hijos se vuelva el corazón de los padres En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y el corazón de los padres se vuelva el corazón de los hijos Por la palabra Señor, toda división que el enemigo ha traído en la familia, se pone a causa de la unción esta noche Por la gloria de tu nombre papá, por la gloria de tu nombre, por la gloria de tu nombre, Hecho está Haga lo que no era, como si fuese, esa es la fe, esa es la fe, solo ponga su mano donde venía el dolor Si alguien vino enfermo con algo, ponga su mano allí donde estaba, porque en esta noche Dios está haciendo milagros sobrenaturales Dios está tocando corazones, Dios está sanando órganos internos, Dios está sanando pulmones, Dios está purificando sangre Esta noche en el nombre de Jesús, azúcar en la sangre, se hace pedazos por la palabra Esta noche se rompen yugos de esclavitud, esta noche se pudren, se hacen pedazos Lo que estaba destruyendo la vida en el nombre de Jesús, más Todo es posible, al fin de fe, todas las cosas se van, levanten esas manos y adoremos al Señor Vamos, vamos, vamos Todo es posible, al fin de fe, todas las cosas se van, levanten esas manos y adoremos al Señor Se moverán en su mano Escúcheme por favor, hay una unción de gloria esta noche en este lugar Nosotros le testificábamos hace poco como familia Nosotros necesitábamos un milagro pero grande de parte de Dios Y estábamos tirados en el piso llorando y diciéndole al Señor necesitamos este milagro papá Y sabe el Dios del cielo habló a nuestros corazones y sabe que nos dijo dejen de pedir solo adórenme Y comenzamos un tiempo de adoración y escúcheme terminado el tiempo de adoración estaba el milagro hecho allí Iglesia Dios te dice no pidas ahora Solo adora Yo quiero que por un momento fije sus ojos al cielo Levante su mirada al cielo Porque hoy usted se ha unido con el coro de ángeles querubines y serafines Quiero que se una conmigo y que cantemos este canto ahora Que dice Aleluya 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 Mientras adoras el Señor provoca y opera y lo sobrenatural ahora Aleluya Damos Aleluya 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 Que abrazo tan lindo del Padre esta noche Vamos